Aquí estamos en un nuevo video de Brawl Stars Como pueden ver aquí arriba en la cosa del camino de trofeos Aquí, de todo lo que he avanzado Recuerden que yo estaba a las 13.940 algo así de copas Y ahora ya subí a las 14.002 Paso por dos copitas Y en esa mega caja que reclamé me salió Sprout Ya tengo este otro Brawler que es mítico Ya lo tengo y ya lo subí a 33 copas más Porque estuve jugando con él un poco en supervivencia Duo, claro Y ahora nos vamos a poner a Surge con su gadget que ya lo conseguí Y vamos a probar los mapas que han hecho las personas de Showdown Vamos a ver si las personas han hecho mapas buenos O mapas que no tienen ningún sentido Porque ya he jugado algunos Y hubo uno que jugué Que estaba lleno de paredes Pero solo un bloquecito Y aquí habían calaveras Y uno tenía que irlas destruyendo Y despacito iba caminando Y me iba atorando un montón Voy con Surge Porque con su gadget puedo escapar de algo que me pase Este mapa por lo visto está bien Se parece un poco a un mapa que ha hecho Supercell Ah no, no, no Yo contigo no hago teaming Nada, teaming cero Camperos Camperos Los camperos Le damos manita arriba Porque en este mapa no le di nada malo Nada malo Por el momento Estamos bien Bueno Bueno Vamos Bueno, así como esta esquina de allá Así como la esquina de allá Habían calaveras Pero solo era de una calavera Así, estrechito Bien estrecho Y tendríamos que irlas rompiendo Rompiendo Esto va a ser doble muerte Piper Muerte ya Ok Tú Piper Te tengo un poco de miedo Porque Uff Que así es de otro Surge Él lleva la skin de Meca Paladin Surge Por lo visto Esta tiene gadget Uff Wow No Nada Solo me queda un gadget Eh Brock Si saltas Te disparo Te disparo Este spike Ay dios Bueno Al menos me sirvió Para cargar super Casi lo mataba Se me quedó 650 Bueno Segundo mapa Que vemos Este no me gustó tanto Así que manita abajo Porque No tenía ningún sentido Simplemente Habían Espacio para andar En el centro Nada más A menos a que Llevaras a Dynamite Cargaras la super La lanzaras Saltaras Con A los lados Y pudieras meterte A los lados Pero no A ver Estos mapas De todo hierba No me gustan Para nada Para nada Son Son lo peor Yo me voy a quedar Aquí a un ladito Voy a Esperar a que me persigan Las nubes Porque Esperar a que te Venga A destrozar la cara Un bull Que venga ahí O una shelly Con super cargada Y que Te la reviente En tu mera cara No Prefiero estar aquí En las orillas Que es en donde Menos hay personas Algunas veces Porque la mayoría Andan campeando En el centro Que en el centro Es en donde Más cajas hay Porque por lo visto Aquí no hay nada Híjole Ya dispare Solo disparé Para señalarles Pero me alejo De ahí Porque puede que Alguien haya visto El disparo Y me Esté buscando Tengo miedo De esa tara Porque Ha gastado Dos gadgets Pero Le queda uno No sé si La han matado Porque no he visto Vi Un brawler Que había muerto Parecido a ella Pero No creo que Sea tara A ver Aquí están muriendo Varios Uff Esa pan Tiene Diez cajas Eh Ven lo que les digo Que Prefiero Estarme Aquí Que esa pan Aquí Nunca me va a encontrar A menos A que se arriesgue Espero que Ese brawler No haya muerto Bueno Espero que No lo mate El oso Porque aún sigue vivo Espero que No lo mate El oso Y que El oso Se quede Ahí Vivo Y que Me empiece A perseguir Y que me delate A mi Yo Me quedo aquí Porque así Si alguien Me empieza a disparar Desde aquí Como por ejemplo La pam Y todo eso Voy a poder Tele transportarme Y como me queda Un gadget Pues Podría Hacer algo Eh Pam pam Estos mapas Estos mapas De todo hierba No me gustan Este manito Abajo Porque aquí Hay más Tanques Y más Este mapa Es más bueno Para tanques Para tanques Porque aquí Como tú No puedes ver El mapa Es sorpresa Te puedes Llevar cualquier Brawler Tú solo tienes Que pensarlo bien Si hay mucho muro Y no te deja Moverte Necesitas Un A dinamite Para saltar Los muros Uh No 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 Esta es una Imitación Esta es una Una trampa Porque esto Es Es el mismo Mapa De todo o nada Todo o nada Ya se los mostraré Cuando termine Esta partida Ya lo verán Ya lo verán Es cierto Que está bonito El mapa Si Está bien hecho Algunas partes No se miran También Pero De todo lo demás Está bien hecho Pero aquí El centro Es el mismo De todo o nada Así que esto Es una Imitación Muy fea Muy fea Porque aquí Tienen que idearse Sus propios Mapas Y miren Hasta aquí En este ladito Les faltó Poner dos Muros Ay Dios Ve Y hasta Les quedó Mal hecho Este centro Que sorpresa ¿No? Para mi Si Hasta este Y este Están mal colocados Deberían de estar Parejos Pero bueno Ya eso no es error Mío Ya eso es Error Del El creador De este mapa Que es el Dynamite Hijo Tiene ocho Cajas Y está Tocadísimo No No Uff 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 Me quedo Aquí en la orillita Porque Uno nunca sabe Aquí va a ser Un poquito Difícil Que me encuentran Tengo que estar Preparado Por si pasa algo Ya murió Ay genio Pensé que había sido Dynamite ¿Dynamite? ¿Dynamite? Oh ¿Qué? Uff Que paliza Este mapa no No, no Imitaciones no ¿Por qué? Bueno Ya verán Este es el mapa De todo o nada Se los muestro aquí No Estos son los míos ¿Dónde está todo o nada? Doble dilema Castillo Todo o nada Es este ¿Ve? El centro es Una imitación En eso se basó El creador del mapa Eh Bueno Vamos a jugar otra A ver ¿Cuáles mapas hay? Creo que voy a jugar Nada más Dos partiditas más No ¿Por qué? Llevan tres veces Que me toca Un mapa de estos Y siempre tiene que haber Una tara Una tara Dije tres Porque aquí en el video Solo han pasado dos veces Dos mapas De todo hierba Pero en el otro Si es que era un mapa horrible Horrible León Bueno Era un mapa horrible Porque Eh Ya verán Ok Como les decía Que Ese mapa Era un mapa De todo hierba Todo hierba Todo hierba Todo hierba Pero había mucho muro Tanto Que resultó ser un mapa troll Este no me gustó Resultó ser un mapa troll Yo llevaba a Bull Vaba el gadget de curación Y Al final Terminé Terminé Siendo Trolleado Porque El creador del mapa Puso que un Brawler saliera En la parte de arriba Y me terminó matando Ay Dios Los viejos tiempos Que recuerdos Este mapa Este mapa Se merece un like Me trajo buenos recuerdos Este mapa Porque Extrañaba Cuando jugaba Aquí Este mapa No sé Porque lo borraron Supercell Como hizo eso Porque este mapa Era muy bueno Yo usaba Piper aquí Y me encantaba Jugar con ella Oh no Darry No Bueno Por lo menos esto Me va a traer Me va a traer Buenos recuerdos Y Vamos a estar Como en los viejos tiempos Eso Max Me ayudó A cargar super No Bueno Un momento De recordar El recuerdo Estuvo bien Bueno Un like Un like Por el recuerdo Y bueno Vamos a cortar Aquí Con Piper O Piper Pero bueno Espero que les haya gustado El video Eh A mi Eh No me gustaron Esos Mapas De todo hierba Pero este me encantó Este último me encantó Eh Y ya termino el video Adiós ¡Gracias! ¡Ho See you guys!